Suéltate Que me mato niño Ya viene aquí Espérate Que no repara Mira los huevos No sabía yo que esto se llenaba hasta aquí Sí, porque la puse yo por arriba Para que hiciese un poco de... No, que la volvimos a poner bien la última vez que estuvimos con el lagarto Sí, sí, pero me acuerdo que puse una aquí Sí, porque como aquí pega mucho el sol y la lana es negra ¿Ves? Y la animáis en el agua Por no tener sitio Aquí hicimos como una escalera Aquí hicimos como una caseta para que los animáis No estuvieran en la lana Que tuvieran algo de refugio por lo menos para que duren más tiempo No, déjame Yo creo que quería hacerle un poco de hueco Pues eso Sí, pero esa mira como se ha metido ahí Ya, pero ahí el animal está padeciendo Es un reptil no acuático en el agua Está chula Entonces así, lo ponemos esto aquí así Sí Esta piedra La metemos así un poquito Y ya está Y así tiene hueco Por lo menos a mí me voy a caer Por favor Está igual, ¿no? No tiene... No tiene dientes, ¿no? Está bien Está bien Igual Tan raro Sí, pero en caso es de aquí Sí, parecen patinazos pero en caso... Hostia, escúchame ¿Qué? Fíjate bien las huellas Esto es un jabalí o una cabra o algo de eso Ah, pues sí que han puesto tú Míralos Sí, es un calamita pequeño ¿Lo lo ha sacado el dueño o algo? No lo sé ¿Porque si es un animal grande? Grande es Y es de los que tienen dos petunias Mira, mira, José Pues eso va a salir, ¿eh? Fíjate las dos petunias ¿No ves? Ha sacado ahí Hace así Ha sacado porque... Y tiene una en la central Puede ser que sea una cabra o algo de eso Tú fíjate, es que tiene... Se ve perfectamente las dos marcas de las uñas Y luego se ve como una garrita pequeñita detrás Pues eso es un jabalí Yo pienso que sí que es un jabalí Igual el jabalí si baja corriendo de ahí de la ladera y se tira y salta No, allí hay un punto Que el cemento hace como una parte baja Si un jabalí no lo saca de aquí así como así Se ha metido el morro Ya, pero si no está... Pues sí que hay bastante, bastante renacuajos, ¿eh? El jabalí no lo saca así como así, pero... No, ya, pero yo qué sé La verdad es que... Te dejo a ti el marrón Uy, cuidado, otra vez Lo habrá sacado aquí en... Un grupo grande de gente Ahí está Sí, sí, mejor Lo sabía Claro, si no, ya me dirás como lo saca No, no, aquí nada más que por la cuesta Lo que no sé es que hace este sapo aquí muerto Porque lo saca la gente Es lo suyo, ¿eh? Si hay muertos, sacarlo No, 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 no... Cuidado Eh? ¿Qué has dicho? Claro, si viene algún carroñero no se queda ahí muerto también Cuidado Si no sacados el imán han muerto los carroñeros Como los zorros y todo Se cuelan Eso va a poner mal Nada Por lo que muere más que de hambre es por un shock térmico, yo creo que es por shock térmico, porque tú piensas que cambia de estar fría en el agua a cascarle toda la zona en Alicante. Ya tío, eso es verdad, se ha metido, que flipas eh. Si, si no, esa se mete para adentro el todo. Ahí si, la venía genial, me la gusta.